¡Fuerza y fe! ¡Fuerza y fe! ¡Fuerza y fe! La mañana de este viernes 28 de junio, activistas de la Organización Política Voluntad Popular se concentraron en la Avenida Vargas con Carrera 20 para hacer una campaña de concienciación sobre el voto y llamar a los electores a participar en el proceso electoral del 28 de julio, donde además mostraron el tarjetón electoral. En la mañana de hoy nos encontramos llevando un mensaje de unidad a la calle, invitando a todos los ciudadanos del Estado Lara a participar en este 28, más allá de ir a votar, a participar activamente, acompañando todo el proceso, previo, durante, desde las mesas, y a los que son miembros, invitándoles a asumir ese papel responsable en sus mesas donde fueron asignados. Es muy importante entender que este 28 de julio tenemos la oportunidad de cambiar el país, tenemos la oportunidad de empezar una construcción de la mejor Venezuela y solamente depende de ir, de asistir, de ir masivamente a nuestras mesas, de cuidar y acompañar a nuestros testigos. Es por eso que desde Voluntad Popular, en conjunto con los diferentes partidos del Estado Lara y a nivel nacional, hacemos ese llamado a la unidad, a salir a votar, a salir a votar pacíficamente, a salir a llevar, a movilizar, a participar y a estar en cada una de las mesas electorales este 28 de julio. Reporto para el Impulso, Carmen Milagro Aulino, en la Cámara de Nira López.